podría viajar sin el subsidio no imposible 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 pagando ahora 50 y algo sí a dónde viaja nosotros venimos de pago y ahora vamos hasta el hospital churruca sería mucho no imposible pagar imposible como calificas esta medida eso nos perjudicaría a todos ya no no habría que tomarla directamente la medida no hay que tenerla en cuenta está hablando de la medida de mi ley de quitar todos los subsidios a todo con el cual pues esta mujer no podría desplazarse para irse al trabajo bueno ahí antes de poner esto que quiero poner que yo creo que es lo que más me gusta de la campaña había algún otro vídeo más como éste de votantes de mi ley atención como soy cristiano si entiendo que este muchacho es un elegido de iglesias evangelistas y todo eso que también se le acusa bastante como soy cristiano si entiendo que este muchacho es un elegido de dios nos dicen en la iglesia nosotros cuando vamos no nos mandan a quien tenemos que votar pero si nos dicen cuando más la iglesia no dice aquí vota dice a quien no vota o que nos puede llegar a pasar él está contra el g23 y bueno ya sabemos lo que el g23 te quieren controlar tu vida y no es así el 23 no se refiere a la agenda 2030 somos libertarios somos libertarios no tiene nadie que controlar menos la edad que yo tengo y ella es muy creyente y que te cuente ya lo que lo que sintió ella es cero política cero política no sabe ni quién es nadie pero en la primera vez que vengo a un partido político cero fútbol cero política digo esto es de dios digo esto es de dios hay que votar este señor va a dar un gran giro a la argentina le dije yo pero antes tuve una premonición no es divina también fue divina yo estaba trabajando nunca había escuchado a mi ley no sé ni quién era le digo oscar estaba en televisión me doy vuelta y le digo oscar a este señor hay que votarlo y de ahí lo empezamos a seguir y me impactó cuando el dos domingos anteriores el pastor nos dijo el pastor de la iglesia evangélica que si van a votar al aborto si van a votar a la igualdad de género al matrimonio igualitario todo eso que después no tengamos las consecuencias sabemos que es lo que votamos las consecuencias nos digo que vota pero ustedes pueden ir a votar a quien quiera pero estoy haciendo política no estoy diciendo a quién tienen que votar le estoy diciendo que dios nos está mandando una advertencia ojo no no vota quien queréis pero ojo a tener las consecuencias y votar a favor del aborto y del matrimonio igualitario ojo pero no voy a decir a quién votar en fin esto tremendo lo denuncia a pablo pablo salón que leía antisextas no la cuenta en tweets que tiene una relación con todas las iglesias evangelistas que que flipa bueno esto también quería verlo fijaros porque quién es este personaje juan luis gonzález que es el que escribió el loco el libro de la biografía de mi ley que lo conoce muy bien fijaros porque dice mi ley no está capacitado para gobernar argentina no por sus ideas que también sino por la inestabilidad emocional y los desequilibrios místicos que tiene y no sólo no tengo dudas tengo pruebas bueno está la foto de conan su perro que que está muerto vale dice mi ley tiene problemas para distinguir la realidad de lo que sucede en su cabeza conan tiene tantos años que no saco la cuenta dicen esta nota de enero pero no su perro murió en 2017 se entiende la gravedad si él lo cuenta y como si estuviera vivo porque no puede ser un buen padre porque por el ejemplo por el ejemplo de tu viejo una vez te escuché creo que fue el programa de andy con de soft creo que criticaste a tu viejo lo escuché mal si no corregime bueno yo estaba muy enojado enojado pero ahora bueno digamos si a vos no puedes vivir en una de las cosas que que descubrí es que vos en realidad cuando estás enojado y esas cosas te hacen mala voz o sea entonces vos tenés que soltar tienes que soltar lo bueno y dejarlo malo con él tiene unos cuantos tiene unos cuantos no saco la cuenta y murió hace hace un montón de años que conan murió lo saben no sólo los pocos que tenían trato con él sino que lo confirmó en perpetua de esta es la empresa en la que clonó a conan de eeuu llegarían a quienes presenta como sus nietos cuando son copias genéticas de conan original ahí lo veis lo anuncian incluso en la en la empresa de clonación genética quien también puede dar fe es o que claudia oviedo ella era cercana era cercana a mi ley y algo más manejaba la cuenta que el economista le creó a conan así como pecas la cuenta que manejaba yuso del perro de esperanza guirre bueno pues claudia oviedo llevaba la cuenta de conan el perro de mi ley cuando el perro ya estaba muerto fíjense los mensajes que cambiaba mi ley con la cuenta del perro muerto nada más graves que vos conan nada más grande que vos conan muy bueno muchas gracias amor de mi vida yo también hermoso esperemos que afloje la humedad y la rueda así que matemos caminadas más largas muchas gracias amor de mi vida muchas gracias amor de mi vida bueno eso se usted lo amerita amadísimo conan es que conan vos sos el uno amor de mi vida cada día más lindo bueno mi hijo querido del alma bueno estos son mensajes con una cuenta de un perro que ya estaba muerto aquí lo cuenta ella yo sabía que el perro ya había muerto entonces ahora que ya quedó comprobado que me leí hace años construye una elaborada mentira sobre su perro muerto vamos a otro capítulo aún más inestable su costado sobrenatural lo pero obviamente porque mi ley me pidió ese día que iban a lanzar la exclusiva noticia exclusiva que conan había sido papá yo sabía que el perro estaba ya había muerto pero obviamente yo nunca le dije nada y empezó la cuestión que me empezó a llamar si así armamos una cuenta de twitter y entonces cosas armar primero yo la cuenta de twitter y tuitear cosas del perro y el que lo salude a conan y después marina calabro decía toda la exclusiva en la radio que el vídeo está por la boca por ahí dicen que no soy yo para que voy a mentir porque mi ley me pidió ese día que iban a bueno acá entre otro personaje clave para mí el brujo gustavo trabajó ocho meses para él cuando conan estaba por morir el brujo fue quien lo convenció de los poderes que tenían sus perros clonados que hoy asesoran al libertario a caro cuenta él veis gustavo el brujo en mi ley fragmento de un space de twitter el 4 de septiembre de 2023 aprecien el nivel de delirio de esta gente habla jaguar cómo te va claudia bien bueno yo te llamo porque como estuve trabajando con javier durante ocho meses seguido vos sos testigo de eso si escucha charlie mi posición es defenderlo a ultranza nadie lo ataca nadie lo toque yo no digo que ustedes lo toquen pero realmente es una poca persona que encontré toda mi vida política que que tenga la integridad que tiene javier yo estoy identificado como el brujo y como es y desde el punto de vista esotérico tanto él como yo en otra línea temporal somos personas muy importantes del imperio romano y entonces estamos muy acostumbrados a esto tanto él como yo eran personas muy importantes en el imperio romano en otras vidas o en otra línea temporal somos personas muy importantes del imperio romano y entonces estamos muy acostumbrados a la lucha estamos muy acostumbrados en la lucha él esos esos animales los perros que tiene son cinco animales de poder y son los que los sostienen a él energéticamente en mayor yo se lo programé que tuviera cinco él se conmigo conmigo y le dije vas a tener que buscar cinco me dice vos estás loco pero realmente son los animales que él es decir en los animales se encargan de ese tema porque fueron animales que ya lo acompañaron en otras líneas temporales como por ejemplo en roma hay muchos seres humanos en todo el planeta que tienen animales como elemento de poder y él que aparece en una matrix pobrecitos cada vez que aparece una matrix le aparecen como animales de poder es muy difícil que la gente lo entiende porque no está en el poco difícil no tiene nivel esotérico para poder analizarlo bueno ya sabéis no es que esto sea una fumada total es que no tenéis el nivel esotérico para entenderlo pero vaya tremendo los poderes de sus perros eran tan reales para mi ley que incluso se lo comentaba a su entonces jefe rafael rafael bielsa cuando ambos eran parte del grupo eurnequián el libertario hablaba de los rastros distintivos de conan en el trabajo acá lo cuenta el excanciller de nk que dudan de su estabilidad emocional vos qué opinas de eso digo por lo del perro por lo de la hermana que se lo viste que dice cosas que realmente te dejan la médium qué sé yo y bueno a ver el el la historia de conan si yo la conozco la historia del del perro del padre del pater familia si yo la conozco desde cachorro porque él me la contó siempre es siempre me manifestó y trataba de probar los rasgos distintivos de conan con hechos materiales con hechos concretos bueno un matematicista de manera tal que era coherente con su pensamiento luego del brujo llegó a la vida de mi ley celia melamed es decir que esto que a veces va poniendo mejor ella es una telepata que dice poder hablar con animales muertos con mosquitos con mosquitos con ellos tiene un trato hecho por el cual no la pican y hasta tuvo una charla con el kobe vale aquí contó su método en una en una radio vamos a escuchar su método que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón y de esa manera se puede percibir sentir en las emociones que tiene el animal sentir lo que está sintiendo físicamente poder serís imágenes mentales olores de sensaciones bueno todo lo que el animal está sintiendo y lo que te quiera mostrar y eso después lo convierto lo paso a palabras lo convierto en palabras y así le traduzco a la persona que es el que está a cargo del animal lo que el animal está comunicando si no sé a mí me pasa a veces en las noches que este se me llena el cuarto de mosquitos vos podrías comunicarte con los mosquitos también si se puede comunicarse con los mosquitos de si se puede pedirle a los mosquitos que no te pique hacer un trato yo no te pico pero bueno yo no te mato y bueno me que puedo hacer y hay algunos que lo respetan y otros que no pero si se puede hacer se puede hacer bueno se ha quedado sin palabra el presentador gracias celia por la comunicación no salía por donde salía el presentador wow wow tremendo uff bueno espérate a ver si que esto sigue melamed es quien comunica mi ley con su perro muerto en el más allá y quien entrenaría a su hermana karina que hoy dice tener la misma habilidad no me creen escuche lo que cuenta mauricio de alessandro cercano a mi ley me pagó la primera sesión atención a la frase final y si hablo con mi perro si efectivamente los locos somos dos porque que me que me envió a la telepata que es la que habla con el perro es el javier milen es un perro que se ha convertido en un humano casi y tenemos una señora se llama celia melamed que habla me hace hablar con el perro por intermedio de ella y habla con los animales cualquier animal incluso muerto si se te murió con un perro puedes hablar con ellos el fin me recomendó el psicólogo del perro psiquiatra del perro que me lo regaló en la sesión mi ley otro que habla con los perros y entonces mi ley me dice te prohíbo que digas esto porque van a decir que estamos locos le digo bueno también van a decir de mí bueno pero yo te prohíbo que vos digas esto yo no me hago caso bueno entonces ya tenemos que mi ley hablaba con un perro muerto vía una médium y que un brujo lo convenció de que los clones tenían poderes lo que se dice un estadista no después llegaría dios o como él dice las cosas que le pasaron que excede toda explicación científica el uno existe el uno existe sí un tipo tan pragmático tiene una convicción incomprobable bueno eso en tu caso a mí me han pasado cosas en la vida muy fuerte que que excede a toda a toda explicación científica el uno bueno desde la muerte de conan que pensaba que le había puesto el apellido también al hijo a conan no no desde la muerte de conan coma mi ley entró en un terreno místico según mi ley en los diálogos de ida y vuelta con el 1 vale el 1 que decía ante el 1 es dios este le dijo que tenía una misión meterse en política esto se lo contó a una decena de personas entre ellos calixto liber que es whiston frisman la cuenta bueno acá lo dice la actividad mental del candidato javier gerardo mi ley se hizo famoso por su ataque de furia por su comportamiento histriónico muchos analistas creen que dicho comportamiento es un acting la realidad mucho más compleja y peligrosa el mismo ha expresado que sus desequilibrios fueron producto de una infancia compleja y plagada de actos violentos por parte de su padre en repetidas ocasiones ha manifestado que sus acciones están iluminadas por la providencia y que su misión ha sido inspirada por dios esta debilidad es compartida con su hermana karina milen quien trabaja en su círculo más íntimo en la definición de las estrategias políticas karina astróloga y se comunica con los animales sus perros que son quienes le darían las directivas las directivas políticas de la campaña moraleja mañana no esto claro es el día anterior de las elecciones moraleja mañana no voten a ningún candidato que piense que puede hablar con animales muertos vía una médium crea que sus perros clonados tienen poderes porque se lo dice un brujo o diga ser el elegido de dios con el que dice tener diálogo frecuente hay una frase esto más recordado a mi ley mi ley tres años a ver si me sale el vídeo que yo quiero ahí está el padre de mi ley arrancó a laburar a los tres años superen eso vagos atención no nos arrancaron bastante más abajo no tanto mi papá como como mi mamá que cuando mi papá tenían dos años mis abuelos se separaron la tuvo que remar desde muy chiquito mi papá del trabajo desde muy chiquito desde a los tres años a laburado mi papá lo remaron desde muy chiquitito para salir adelante en la vida a los tres años empezaron ya a laburar a trabajar y claro la presentadora dice y mira como le miran mira como le miran como tres años sí sí desde los tres años laburando a los tres años familia clase media no nos arrancaron bastante más abajo no tanto mi papá como como mi mamá que si cuando mi papá tenían dos años mis abuelos se separaron la tuvo que remar desde muy chiquito mi papá del trabajo desde muy chiquito pero a los tres años ya laburaba a los tres años a los tres años ya laburaba remaba desde muy chiquitito joven y tanto en fin bueno yo creo que con esto ya es suficiente el daño no que era como decía el daño que le ha hecho y que el gimene a la a la sociedad tremendo llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finis gracias por la suscripción muchísimas gracias gracias